Soy de Tlaltenango, soy Zacatecano De esta tierra linda que me vio nacer Tierra querida, tierra adorada Yo te brindo mi querer Tienes tu río y tu contrapresa Que nos llena de ilusiones Donde van los hombres, también las mujeres A latir los corazones Aquí en Tlaltenango somos sinceros Corazón noble y sencillo Si es por la buena o es por la mala Yo a ninguno me le humillo Tlaltenango querido Yo nunca te he de olvidar Tú tienes tus torres, también tu colegio Tu linda parroquia donde irá a rezar Para mujeres aquí en Tlaltenango También sus alrededores Ellas son firmes y no son traidoras Cuando les hablan de amores Nos gusta pasearnos con los gallos reales Por sus lindas calles y dar serenata Y saludarles y saludar Y saludarles a las muchachas En noche de estrellas y luna de plata Aquí en Tlaltenango somos sinceros Corazón noble y sencillo Si es por la buena o es por la mala Yo a ninguno me le humillo Yo a ninguno me le humillo Ay Tlaltenango querido Yo nunca te he de olvidar Tú tienes tus torres, también tu colegio Tu linda parroquia donde irá a rezar